¿Están pero seguiendo teniendo usted todavía? Sí, un partido importante. Nosotros nos cruzamos con los partidos que nos tocan. Es que fue un partido fundamental, porque ahí voy, venía haciendo bien las cosas, sacando puntos a los grandes también. Por un poquito de bachete ahí, gracias. Es un partido difícil, trabajado, pero podemos sacar el 3 puntos. Se te sigue dando el volvo y eso es importante también. Por lo tanto, en esta visita, no has tenido la oportunidad de replicar el tema del depilado, pero cada vez de estar marcado. Es el trabajo, el trabajo de todos mis compañeros. Tanto de hacerlo mejor, trato de poder aportar lo que puedo hacer en los minutos que me toque. Y bueno, ahora solamente queda... Descansamos esta fecha y luego empezamos la otra, creo que es el día jueves, y a pensar en esa parte. Efectivamente, rápida la tuya. Prácticamente las primeras que dejaste, llega el gol. Sí, bueno... Es parte del trabajo también que uno viene haciendo. Pero, sobre todo, lo más importante es el equipo. El equipo está por encima de todos los nombres. Hoy, tres delanteros, un campo gol. Que no se nos venía dando durante las últimas semanas, pero... Pero bueno, esto tiene que ser parte de confianza para que sí sigan sumando más jugadores y poder estar eficaces a celebrar. Sí, sí, esto es importante para el hincha también porque el 2 a 0... Obviamente, el 1 a 0 no te... no te hace ganar nada. El 2-0 quizás te hace dar un poco de tranquilidad, pero bueno, esto es fútbol, esto hay que seguir día a día y para mí es importante anotar y también poder estar de la mejor manera para el próximo partido. ¿No tiene nada que ver con la aceleración pasada? ¿No hubiera mucho sentido con esto de la forma de celebrar? ¿Y sea la celebración de un fútbol que va con eso o simplemente fue lo que está muy claro? Es parte de, es parte de, como siempre he dicho, ¿no? Siempre, cada vez que he anotado, siempre, siempre es parte de un, de una celebración mía. Ahora tocó, tocó esta y bueno, hay que seguirnos nosotros, los hinchas y poder seguir dando la alegría que nosotros trabajamos para eso. ¿Cómo estás tú físicamente? Lo pregunto porque en la feria, hablando con el profesor Fosa, yo creo que también ha existido muchos en el tratamiento, que había, ¿cómo estás tú físicamente? Está bien. Bien, 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 la verdad bien. Sí me está costando un poco esa parte. Muchos lo están notando, pero bueno, es parte también de la cabeza que uno tiene que sacarse y tiene que soltarse para, bueno, para poder hacer un partido de la mejor manera y poder estar mucho más bien. ¿Ven de Riojo ahí son lo que está ocurriendo también con los copunteros? Mañana, por ejemplo, juega a Cristal, un Dora Plaza contra Vallejo. Sé que lo más importante es lo que ustedes hacen, pero con este torneo que está en película hay que ver el costado también a veces, ¿no? Se va a pelear hasta el final, se va a pelear hasta el final. Ya todos saben cómo está el campeonato y bueno, vamos a trabajar para el próximo. Eso, eso. ¿Te da también tranquilidad si yo en el mental? Sí, sí, claramente. ¿Claramente es parte? ¡Gracias!